Hoy en TV Notas TV Por andar de inquieto, Santi, el hijo de Cecilia Galeano, se cayó de una camioneta. El pequeño intentó subir a la cajuela de un paso, pero como estaba muy alto del vehículo, le ganó el peso y se fue de espaldas llevándose tremendo golpe en la cabeza. A un año de retomar su relación con Geraldine Bazán, Gabriel Soto reconoce. Llegamos a lastimarnos, pero finalmente nos ayudó la confianza. También nos contó la forma en que enfrentaron sus problemas de pareja, los cuales sirvieron como una gran experiencia y nos dijo que tras la llegada de Alexa Miranda, su familia está más unida. Buscan a David Cepeda y Mark Thatcher para participar en una nueva versión de Solo para Mujeres. Sergio Mayer quiere conformar un gran elenco para deleitar al público femenino. Daniel Arenas fue regañado por llegar tarde a las grabaciones de La Gata. A la productora Nathalie Lartiló no le pareció su comportamiento. Además, la impuntualidad del actor ha provocado gastos extras en la producción de la telenovela, por lo que los demás integrantes no están nada contentos. Lana del Rey estrena su nuevo video Ultraviolence. A unas horas de ser colocado en el portal de videos de YouTube, rebasó las 200.000 reproducciones. Este tema podrá ser escuchado en vivo durante la presentación que ofrecerán en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México el próximo 6 de octubre. Y no olviden que pueden seguirnos a través de nuestro Twitter, arroba TV Notas MX. Además, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal en YouTube, diagonal revista TV Notas. Esto fue TV Notas TV.